La Guardia del Presidente A los 8 meses fui a otra caja Que se abría en José León Suárez Ahí fui de contador, ya era un experto Era movimiento cooperativista siempre Claro, otra caja de crédito Y 3 meses después Me llama Gorini Ahí lo conocés al hombre Ya lo conocía, pero de lejos Me llama y me dice Se va a abrir una caja de crédito En Villa Maipú, en San Martín Y pensamos que vos podés ser el gerente Yo casi me muero, tenía 23 años De la emoción y del susto Bueno, me acuerdo que Ese fin de semana le pedí a mi viejo Y le dije Vamos a recorrer No conocía bien el barrio Será bueno el lugar que me están ofreciendo Y claro Es un barrio de casas Muchas casas Yo decía, ¿dónde están las industrias? Claro, las industrias estaban todas en el fondo En Villa Maipú Talleres, eran talleres domiciliarios Claro, en el fondo de la casa En el galponcito El viejo galpón Claro, claro Bueno, y ahí estuve 10 años ya de gerente Después pasé al instituto Y en el instituto me tomó la crisis Este, el cambio de ley Toda esta historia En 78 En 77 Y entonces El instituto Decide El proceso de encarar Aparte me imagino los militares Los que miraban al espacio de ustedes ¿Qué te parece? Claro Siempre nos miraron Pero realmente Como hemos dicho Nosotros Somos Un orgulloso modelo De buena gestión Ya lo sé Cuando hicimos el Credit Cop Cuando hicimos el Credit Cop Al año Al año justo Exactamente al año De haber abierto El 19 de marzo del 79 Empezó a funcionar el Credit Cop Como la fusión de 44 cajas de crédito De Capital Federal y Gran Buenos Aires El 20 de marzo del 80 Nos cayó una Multitudinaria inspección Del Banco Central Que nos Puso pata para arriba Y que venía a buscar Vaya a saber Qué cosas raras Los carnés de Afiliación Al Partido Comunista Seguro Fondos De manejo de plata Sí, la plata La fantasía El oro de Moscú El oro de Moscú Bueno Y Realmente Claro Me acuerdo Porque Terminamos siendo Amigos De la gente Que nos viene a inspeccionar Que poco nos contaron La verdad Que eran civiles Esto Los inspectores Gente del Banco Central Este Y claro Se encontraron Con una cosa Bien gestionada Transparente Y nosotros siempre Supimos que El éxito Lo nuestro Tenía que ver Con eso Con que teníamos Ser los mejores De ser los mejores De verdad En gestionar Y en mantener La transparencia Al más Yo voy a decir Una cosa De una sensación Yo no Acá No tenemos pauta Del Banco CrayCop O sea que esto Carlos Heller vino A pesar de las promesas De Fernando Braga Menéndez Que hay que denunciarlo Públicamente Lo que quiero decir Yo No maneja la pauta Del Banco Así que Mal informado Pero cuando le pudo Mandar un dardo Dejame que se lo mande Eso es una factura Personal Fueron socio Imagínate Por eso No conozco la historia No, si Estuvo acá Lo tengo sentado Quiero decir Que acá No tenemos pauta Del Banco CrayCop Yo quiero decir Yo soy cliente Del Banco Asociado Asociado del Banco Perdón Muy bien Asociado del Banco Y le quiero rendir homenaje A la sucursal Villa Crespo A Julia Y a su gerenta Y a Roberto Silo Que son los que nos atienden O sea Yo lo que digo es ¿Sabés qué me da la sensación? Y esto digo Para los que creen Que la política Pasó de moda Para mí son Cuadros políticos Que gestionan Una sucursal de banco O sea Tiene una formación Distinta La gente que atiende La sucursal Al menos me pasa En la sucursal Villa Crespo De hace 20 años Hasta la fecha Nosotros tenemos Una intensísima actividad De lo que llamamos Formación institucional En el banco Un motivo de orgullo nuestro Es que todos los cuadros De dirección De la organización Se formaron En la casa Se entra por abajo Entran jóvenes Chicos Muchachos que empiezan De pinche En los cargos Más Más bajo de la escala Y aprenden Y van desarrollándose Y van creciendo En la organización Todos los gerentes De sucursales Todos los gerentes Departamentales Todos los Los profesionales Los abogados La gente De sistema Son toda gente Formada En casa Muchachos que estudiaban Abogacía Y trabajaban En el banco Y cuando se recibieron De abogados Los pasamos A las áreas legales Muchachos que estudiaban Sistema Y que cuando se recibieron Los pasamos A trabajar En sistema Todo un modelo De gestión Absolutamente distinto Quisiera cambiar Brevemente No brevemente No radicalmente El eje Y hablar con el Hacerle una pregunta Al Heller diputado Si Ya que El Heller bancario Habló mucho Y muy hermosamente De esa Perdón Hasta acá terminamos El homenaje A Floreal Gorina Aprovechemos que este tiempo Que hablamos de esa historia Es hablar de la historia De Floreal Gorina Formando cuadros Como Carlos Heller Como Julia Y Roberto Silva Esta es una pregunta De un publicitario A un político Y mi pregunta es Que no es simple Y que no es fácil De responder Teniendo en cuenta Que aparentemente El currículum Y la militancia Histórica No es importante En un triunfo De una elección Tal como lo demostró El señor De Narváez Al ganarle Por dos puntos En la provincia De Buenos Aires Nada menos Que a Néstor Kirchner Diciendo Alica 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 Es decir Con muchos recursos Con infinitos recursos Con infinitos recursos Pero digamos No hago un análisis De los recursos Sino que ambos concurren Al mismo Al mismo votante Es el mismo Es el mismo target El mismo blanco Este ¿Cuál sería ¿Cuál sería tu crítica? Tu autocrítica Porque la ciudad De Buenos Aires Si fue un tema De comunicación Un tema De estar atado A la imagen Que en ese momento Era muy negativa De Néstor Que concurriendo Con Pino Al mismo electorado Él te duplica Él te duplica En la capital No ¿No es el mismo electorado? No Yo tengo Y puedo traer Y mostrar Una encuesta Hecha en el mes De marzo Del año pasado Marzo Encargada por nosotros Que era ¿Qué tiene que hacer Carlos Heller? Digamos ¿Cuál era la Muy bien Hecho trabajo De investigación Que termina Como siempre En la paginita En la última paginita Con las conclusiones Dice Dos alternativas Alternativa una Ser la referente De un espacio Que apoye Las políticas Del gobierno nacional Techo 10% Dos Oportunidad Marzo te digo Oportunidad Espacio progresista 20-25% Compite con Macri Perdón Tellerman Mirá que asociación rara Compite con Tellerman Con Pino Solanas Ibarra y Pino Solanas Esperá Escuchá Tellerman Ibarra y Pino Solanas Oportunidad 20-25% Requiere Discurso Explícito Antiquinerista Y elegiste Y optaste Honestamente Dice lo que creí Que tenía que hacer No lo que pensé Que me convenía El destino Ha querido Que hemos Aclarado al final Del tiempo Y no hemos hablado No hemos hablado De la reforma De entidad financiera ¿Sabes por qué? Porque yo te propongo Que en 15 días Volvas Porque le hicimos Un homenaje a Gorini Yo estoy muy contento Claro Yo también Y entonces Y hablamos extensamente De este tema ¿Qué te parece? Aceptado Total va a haber tiempo Esto empieza Y Copán Iba a hacer la canción Que tenía que hacer Yo no entiendo Cómo le cambió La canción a Heller Bostero Planta permanente Chichoñamos siempre Y le cantó La de River Porque los cantautores Son así Iba a cantar Inconfiables ¿Sabes qué? Hasta me lo hizo Desde arriba Algún escenario Una de la planta dulce Somos inconfiables Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Carlos Gracias Pasa el país Y el continente Pasa mi vida Estúpidamente Mientras estoy En la puerta De un bar Viendo a Buenos Aires Pasar y pasar